En las dos últimas partidas, me he quedado a las puertas de una nueva victoria, pero he elegido mal, me he equivocado y por eso pido disculpas, lo siento, no volverá a repetirse. Vale, aquí hay una trampa de bicho que a mí me vuelve loco, siempre que puedo voy y se la pongo. Ellos no saben que está, yo se las pongo porque ellas no saben que está, entonces, ellas. Vamos a ver que hay arriba. Y a mí, perdona, pero me mola más este arma que el que acabo de coger. Así que, si no tienes ningún problema, vamos a ver. En principio, por lo menos desde abajo. No se ve que hubiera alguien en aquella casa, pero ya te digo, desde abajo las cosas pintan diferente. Bueno, en principio no. Quedó más rara, ¿verdad, equipo? Vamos a coger la munición. Nunca viene mal la munición. Vale, mejoramos el fusil. Vamos a coger las cosas de arriba desde el techo. Mimilizando, ¿cómo se llama? Disminuyendo lo posible riesgo de que venga un franco y nos enchole la cabeza. Que no nos haría gracia, ¿verdad, equipo? Vale, ¿dónde vamos, colega? No he visto a nadie, ¿eh? Sorprendentemente. En esta primera parte de la partida, en estos primeros compases, no he visto a ningún individuo. Más o menos hemos caído en el centro. Con lo cual, tenemos opción a ir a donde queramos, ¿no? Voy a hacer primero ir aquí al puente, que me imagino que lo habrán looteado, por supuesto. Esto no lo dejan sin lootear, ¿eh? Y segundo, y nos desplazamos a la derecha, podemos pillar a la peña que ha rotado por aquí, me imagino, ¿no? Tiene toda la pinta que se va a cerrar frente de nosotros, por el sur, ¿no? Tiene toda la pinta que se va a cerrar frente de nosotros, ¿no? Tiene toda la pinta que se va a cerrar frente de nosotros, ¿no? No, 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 no. Pues, ¿me quitaste eso, colega? ¿Qué te lo querías echar tú? Eso es mío. Me lo quería quitar, eh. Es que a mí me extrañaba que por aquí no hubiera caído nadie, ¿sabes? Y se nota que el pavo no sabía jugar mucho, eh. Bah, el Franco, tío. Es una tentación, debemos a ver si le podemos dar uso decente al Franco, tío. De momento, últimamente, el Franco ha sido más un enemigo que un aliado, ¿no? Lo tengo aquí, ya que lo he visto. Él me ha visto a mí también a mí. Él me ha visto, yo lo he visto. Los dos nos tenemos respeto, ¿sabes? Así que hay que buscar una alternativa para poderle entrar a este pavo. No sabía que el tío me había visto. Y una vez eliminado ese que venía, eh, creo que venía del bosque, eh. Podemos continuar. Así conseguimos llegar a la parte del sur, donde creo que no hay tanta gente y podemos lootear de manera que podemos coger algún arma decente también, ¿no? Este venía del bosque, eh. Veintidós vivos. Veintidós vivos. Me gusta la verdad que se cierran más por esta zona que por la ciudad, no sé. Es más abierto, con más posibilidad de controlar más campo. Veintidós. Mira, y aquí hay otro. Para que veáis que eso de que no cae gente es una mentira, ¿sabes? Si, intentemos llevarnos a esta baja, asegurarla. Vale. No, 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 no. Vaya. Vaya por Dios. Vaya. 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 el control, ¿eh? Quedamos los que estáis viendo, no quedamos más, ¿eh? Oof. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Le perdimos la pista al pavo? Eso es lo peor que hemos podido hacer Vale, podemos recuperar La ventaja Si le enchufamos aquí en lo alto No, 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 no Quedamos o cinco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no